¿Qué es la jornada laboral a 6 horas? Para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Obviamente esto con un salario mínimo que cubra el costo de la canasta familiar. ¿Por qué no vive con un plan? Eso es un complemento. Jamás podría vivir alguien con 13.000 pesos. La llegada nuestra tiene que ir, me parece a mí, a partir de este descontento que hay de muchos jóvenes que votaron al gobierno pensando en que iba a dejar atrás toda la miseria de Macri. Y por eso la convocatoria de la izquierda tiene que ser muy importante. A que retomemos y que levantemos fuerte los valores de la libertad, pero a partir de la igualdad.